Así, aunque no tengas una opinión formada todavía sobre si debería estar libre o no Lula, me parece que la militarización de la política y de la vida pública brasilera es algo que va a terminar afectando a todos. Aparte, supongo que habrás visto Carandiru. O sea, conoces la problemática social de tu país, que cada vez tienen más presos. O sea, va a llegar un momento que va a haber más población presa que en libertad en Brasil, no sé. En Brasil estuvo presa la galle Carina Germano López, una militante de hijos que es argentina. Estuvo presa allá.